Hacer una consigo precebe Porque es tal que serán si No su amor era tan nice Hasta que el mundo embejaba Mas vosotros Saíste de mi vida No Y ahora Soy norte y su Yo estoy perdiendo mi dirección Porque Por eso eras El mi punto seguro Mi aspiração Baby Déjame entender El mi punto seguro Confieso ¿Por qué? 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 ¿Por qué?